Hola amigos emprendedores, para el video de esta semana les traigo una moto carguero Racing 300 XL G1 con un potente motor de 300 centímetros cúbicos que te permitirá tener una amplia capacidad de carga de hasta 1500 kilos por otro lado es enfriado por un radiador de agua, el cual evitará el sobrecalentamiento del motor este motor cuenta con un arrancador eléctrico y a patada su fuerza está complementada con un sistema cardán y una corona 824, excelente para la potencia de tu motor esta moto carguera cuenta con una llanta delantera con un grosor de 500 por aero 12 y una doble llanta posterior con un grosor de 500 por 12 y un aero 12 asimismo las llantas cuentan con una resistencia de 8 PR lonas lo que la hace apta para todo tipo de terreno agreste como resultado cuenta con una amplia tolva de 2 metros 40 de largo por 1 metro 40 de ancho y 1 metro 30 de alto a lo cual lo hace ideal para llevar todo tipo de mercadería sin duda alguna las características de este vehículo la hacen ideal para todo tipo de emprendimiento para tu seguridad este vehículo cuenta con una suspensión de doble barra por esta razón podrás trasladar tu carga de forma segura logrando así la eficacia de tu negocio para complementar la seguridad de tu vehículo cuenta con una cámara de retroceso luces delanteras, direccionales y posteriores para las oscuras noches o una furiosa neblina esta moto incluye un neblinero con luces LED para que de nada te detenga en tu progreso a todo esto podemos adicionar que cuentan con un tablero analógico equipo full sonido con conexión bluetooth, ventilador, comandos para luces, claxon, freno y embriague somos GBM Racing, fabricantes 100% peruanos y distribuidores en todo el Perú si te gustó este contenido y quieres conocer más de nosotros no olvides suscribirte, darle click a la campanita y déjanos tu comentario Gracias Gracias